Y imponiendo esas condiciones y sobre todo ganando en la mitad de la cancha, justifica este triunfo. Vamos a repasar las mejores situaciones. Este remate de Facundo Sánchez que se va por arriba del travesaño. El centro de Alexis González y Jules que no puede darle de primera para cambiarle el curso. El remate de Medina y el arquero Nicolás Kla que la tira al tiro de esquina. Este remate de Milton Ríos que pega en la barrera. Otro centro, el cabezazo de Jules y que la pelota se va a perder. Y acá va a llegar el gol. El despeje que no llega, la pelota que queda viva dentro del área después del centro de Benjamín Acosta. Y el que no duda es Luciano Suárez para mandarla al fondo de la red. Un remate de Facundo Sánchez sin mayores complicaciones para Kla. Ya en el segundo tiempo, Huracán que se adelanta. El remate de Milton Ríos cerquita del ángulo izquierdo de Kla. Otro remate desviado en este caso de Pérez. El centro de Medina, el tiro de esquina de Medina. No llega Bima por el segundo palo. Se pasó, pero llegaba absolutamente solo. Recuperación de Huracán. El remate ahora de Milton Ríos que le ha faltado presión. Muchos remates desviados. Vamos a ver por parte de Huracán. Y Kalinger que cabecea en el segundo palo. Remate de Medina absolutamente desviado. Lo que marcábamos antes. Y acá, Lanús que empieza a desperdiciar situaciones para liquidarlo. Benjamín Acosta, muy bien Durán, responde. Tiago Balbuena y el remate arriba del travesaño. Tenía Lanús posibilidades para liquidar esta historia antes, pero también le faltó precisión. Y Huracán que iba y que Huracán repetía la constante. Remates absolutamente desviados. Sin mayores complicaciones para el arquero Kla. Esta no, esta fue tremenda. Todavía está temblando el travesaño después del remate de Campo, el capitán de Huracán. Y ese centro que había sacado Reginato que no pudo...